¡Muchas gracias, Alice! ¡Que te vaya tan bien como nos ha ido a nosotros! ¡Levad anclas y zad velas, marineros! ¡El amplio y glorioso mar es nuestro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡El que destruye un alma, destruye el mundo! ¡Hay mucha sabiduría en esto, Alice! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡No hay tiempo que perder! ¡No queda tiempo! ¡Gracias! 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 ¡Si es! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Alics nuálicas! ¡Suscríbete! ¡Ya hemos perdido el tren! ¿Quién? 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 Cada imagen cuenta una historia, a veces el final no gusta, otras no lo entendemos. ¿Quién? 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 Gracias por ver el video. Gracias. ¡Espectáculo! ¡Qué espectáculo más raro! ¡Es suficiente, digo yo! ¡Basta de preliminares! ¡Aquí está el espectáculo que estabais esperando! ¡Lo que demuestra mi falta de prejuicios y mi agudo sentido del humor! ¡Espada y corona carecen aquí de valor! ¡Os invito a todos a bailar! ¡Jornaleros, abogados, clero y pueblo! ¡Cada cual realiza su danzar! Esta vida está llena de muertes fortuitas Y de numerosas penas y vergüenzas Muy pocos son silenciados por accidente ¿Necesitas culpar a alguien? Fuegos, trampas y enfermedades raras Abogados, asesinados O si no prefieres Muchos se caen por las escaleras del sótano No se espera ninguno A nadie le importa Suelo trabajar bastante El sudor me corre por la piel Después del baile Debo descansar Y puede empezar la hora de comer Hora de comer La muerte es el tanto del empate definitivo Todos tenemos derecho a ser comidos Bueno, es en fina, criaturas No toquéis Todas seréis atendidas Por así decirlo ¡Qué perverso! Fiestas mientras destruyen el País de las Maravillas Yo no soy el enemigo que busca esa mesa He intentado ocultar esta pequeña parte del País de las Maravillas a esa bestia El apaciguamiento nunca es inocente Todos debemos revisar un papel Eres un peón de la reina Eres idiota o una estúpida consumada Pero ocurra lo que ocurra Considera la posibilidad de que te han engañado, Alice Y pregúntate ¿Quién? ¡Oh, no! ¿Quién ha puesto en marcha ese horrible tren? ¿De dónde he salido? De no cuanto a mí Es aún más horrible de lo que puedes llegar a imaginar La muerte del suelito La bruta Quizás en mí Subtitulado por Jnkoil Gracias.